Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Clash Royale, a todo lo que tenéis que saber sobre las dos cartas nuevas que quedaban por presentar, la máquina duende y el demoledor duende. Vamos a ver el gameplay, imágenes exclusivas y todo lo que tenéis que saber, todas sus estadísticas de las dos cartas. Así que chicos, si os gusta el vídeo, como siempre, suscribiros, darle like y compartir y vamos a comenzar. Aquí tenemos las dos cartas, una especial y la otra legendaria, que se unen a la anterior carta que habéis visto en el vídeo anterior, que es la de Maldición Duende, que es de calidad épica. Tres cartas que llegarán con la actualización, todas de duendes, que están muy muy bien. Vamos a ver las dos cartas, primero vamos a ver la de calidad especial y después la legendaria, vamos a ver todo de las dos cartas. Comenzamos con la de calidad especial, que es demoledor duende, ahí tenemos el gameplay y cómo funciona. Evidentemente, como veis, es un duende dentro de un barril con dinamita, que lanza cartuchos de dinamita y revienta a todas las unidades, por lo menos las pequeñas, la revienta casi casi instantánea. Pero tiene una particularidad, que cuando le quitan la mitad de vida, como veis, corre hacia las torres o hacia las estructuras, para reventarlas con su barril de dinamita. Aquí podemos ver perfectamente cómo la pandilla la revienta y cuando le queda poquita vida, se lanza corriendo hacia la torre de princesas para reventarla. Si no llega, explota igual, pero hace mucho pushback. Mirad, ahí muere y no pega a nada porque muere antes de llegar a la torre. Pero que sepáis que cuando muere tiene mucho pushback, o sea, que significa eso, que al explotar empuja todo y revienta. Así que chicos, vamos a verlo, aquí lo tenemos, son cuatro delixir, lo que cuesta la carta de calidad especial. Vamos a ver las estadísticas, aquí las tenemos, voy a ponerlas a nivel 11, están a nivel 11, lo podemos ver ahí. Y hace 186 de daño de área, daño mortal 465, es bastante, o sea, cuando explota el barril, velocidad de ataque 1,1, con lo cual dispara muy muy deprisa los cartuchos de dinamita. Tiene 1300 de vida a nivel 11, que está súper bien, a nivel 15 no sé cuánto tendrá, pero muchísimo. Y como veis ahí, tiene una activación del 50%. ¿Qué significa esto? Que cuando le quitan el 50% de su vida, comienza a correr para estrellarse contra las estructuras, torres y estructuras, evidentemente cualquier cosita de esas. Y tiene un alcance de 5, que está muy muy bien, con lo cual chicos, tiene mucho mucho alcance. También tenemos la descripción, vamos a verla, esto va a ser la bomba, el demoledor duende inflige daño de área y explota cuando lo eliminan. Cuando le queda poca salud, carga hacia las estructuras más cercanas. Aquí nos explica perfectamente lo que hace, cuando se queda con poquita vida, pues arremete contra todo lo que tiene delante. Vamos a ver los gameplays y ver cómo funciona el campo de batalla esta carta. Vamos a ver la carta, creo que va a ser muy divertida de jugar, porque mirad cómo revienta, cómo lanza esos cartuchos de dinamita. Está súper guay hecha, me encanta, me encanta mucho el diseño. Anda, camina un poquito lento, podéis ver ahí, pero cuando le quitan la mitad de vida, ahí tiene esa marca que tiene ahí, ya comienza a correr para reventar. Es como un rompemuros, pero mejorado. ¿Por qué mejorado? Porque además pega a las tropas terrestres, con lo cual, esto está muy, muy bien. Aquí podemos ver cómo camina de espaldas y cómo revienta las torres. Si no lo defendéis con la torre de princesas, mirad lo que hace. Va corriendo y ¡boom! Quita mil de vida a la torre, con lo cual, hay que defenderlo. Y si podéis, que no llegue, pues mejor. Bien, vamos a ver más interacciones para que veáis cómo funciona. Va caminando ahí lentamente. Esto va muy bien para ponerla detrás de tanques. Un mini P.E.K.K.A. lo revienta, como podéis ver. Pero mirad el empuje que tiene, mirad a dónde ha mandado el mini P.E.K.K.A. Le ha reventado y le ha mandado súper, súper lejos. Me encanta cómo camina ahí, como que está dentro del barril y como que no puede caminar. Está ahí encima que ve que es gordito, pues no puede caminar. Mirad, por ejemplo, a una horda de esbirros la revienta al explotar. Si la quitan toda la vida, pues revienta. Porque tenéis que saber que no sólo revienta al chocar contra una estructura, sino cuando muere, da igual si la mata a una tropa normal, también revienta y mata todo a su alrededor. Por ejemplo, aquí los bats, como veis, lo habéis defendido bastante bien. Pero que sepáis que si están más encima, pues los mataría a todos. Bien, seguimos viendo. Como veis, ahí tiene la dinamita en la mano que está con la mecha. No me había fijado que tiene la mecha encendida. Y a los duendes, pues, los revienta. Porque hace mucho daño de área. Tenéis que saber que esta carta, pues, pega mucho en área. Y tiene una zona bastante, bastante amplia. No es que haga mucho daño de cada disparo, pero como veis, por ejemplo, al ejército de esqueletos se lo merienda muy, muy rápido. Y evidentemente no consiguen matarlo. Que con el ejército de esqueletos casi, casi mata cualquier estructura. Mirad las arqueritas también de dos golpes, se las merienda. Y le quita la mitad de vida y comienza a caminar hacia la torre. Y también llega. Con lo cual, solamente una carta no es suficiente para poderla defender. Mirad ahí, por ejemplo, ahí como revienta, como da su daño de área, que os he dicho que da muchísimo. Y ahí defiende bastante, bastante bien a esos montapuercos. Contra un príncipe oscuro, pues, creo que no tendrá nada que hacer. Por ejemplo, le va a quitar el escudo. Sí, se lo quita, pero el príncipe se lo merienda. Pero le deja, le quita el escudo y le quita bastante vida. Mirad contra una choza, por ejemplo, a los duendes normales. A estos los mata, pues, de un golpe, porque ya sabéis que los duendes con lanza, pues, tienen menos vida que los duendes con cuchillo. Con lo cual, mirad la choza como la revienta. Contra las estructuras es counter, porque además, digamos, quitarles vida con la dinamita, al ir corriendo hacia ellas, pues, las revienta. Vamos a verlo después contra varias estructuras. Bien, ahí tenemos el cañón, vamos a verlo. Bueno, el tradeo no es muy bueno, porque podéis ver que el cañón cuesta 3 y esta carta cuesta 4, pero bueno. La defiende bastante bien y revienta todo lo que está alrededor, con lo cual, está bastante, bastante bien. Aquí vemos que su daño de área, pues, mata todo lo que tiene detrás. Todos esos duendes mueren y al explotar, pues, revienta todo. Con lo cual, para defender, es una muy buena carta. Y también para poner detrás de los tanques, por ejemplo, con este gigante. Todo lo que os pongan alrededor del gigante, lo va a reventar con su daño de área, con su dinamita. Así que podéis utilizar esta carta de muchas formas. Vamos a seguir viendo, aquí vemos como los bárbaros también la intentan reventar. Y ¡Bum! Revientan los bárbaros. Con 4 de elixir, reventáis la carta de los bárbaros, porque al reventar, pues, los hace mucho daño. Como veis, una carta de 3 de elixir, como el caballero, pues, la defiende bastante bien y no llega a la torre. Vamos a ver también los bárbaros de elite, que sí, la matan, pero el pushback los deja a menos de la mitad de vida. Mirad que la ha dejado a menos de la mitad de vida. Esto hay que tenerlo bien en cuenta. Así que, chicos, decidme si os gusta esta carta y vamos a ver la segunda carta, la carta legendaria. Aquí tenemos la segunda carta legendaria de 5 de elixir, que creo que va a ser la más rota de las 3. Vamos a ver el gameplay porque tiene su miga. Es muy divertida. Podemos ver ahí que sale el baby ahí conduciendo esta especie de máquina bélica, que es como si fuera un robot. Pero mirad el cohete que lanza, chicos. Ha eliminado a las arqueras de un cohetazo. Y lanza cohetazos también al baby dragon. Esta carta va a ser súper divertida de jugar, porque además de dar a tropas terrestres, también da a las aéreas. Y este pedazo de robot creo que va a estar rotísimo. Le van a tener que nerfear cuando salgan. Ya os adelanto que ha sido nerfeada un poquito antes de salir, pero van a tener que nerfearla más. Porque va a estar súper, súper rota. Mirad, chicos. Es que mirad lo que le hace el montapuerco. Le revienta y encima mata lo que venga por detrás. Vamos a ver en los gameplay que esto es muy útil. Para la gente que hace push, pues te mata todo lo que viene detrás antes de que muera él. Así que esto es lo más importante. Y evidentemente también vemos aquí como cartas pequeñitas le hacen un poquito de counter. Lo malo es que mientras la matas, ella te revienta la torre de princesas. O una estructura. Eso es lo malo. Vamos a ver sus estadísticas, porque son muy importantes. Aquí la tenemos a nivel 15, pero vamos a verla a nivel 11. Mirad, a nivel 11 hace 135 de daño. No es mucho, pero el valor que más tiene es el cohete que tiene la espalda. Que hace muchísimo, muchísimo daño. Esto es a nivel 15, a nivel 11 son 588. Que sigue siendo un montón. Y tiene un alcance de 2 a 5, ¿vale? Así que chicos, aquí lo tenemos. Porque el cohete ahí lanza y va a 5 casillas más allá. Con lo cual, chicos, es muy importante esto. Os va a reventar todo lo que esté lejos. Las demás estadísticas, chicas. Pues bueno, mirad aquí que tiene mucha vida. Es una especie de nuevo tanque. Porque tiene 3.775 de vida a nivel 15. A nivel 11, 2.500. Casi 2.600. Es un nuevo tanque. Que además, te revienta a lo que está cerca. Y a lo que está lejos. Con lo cual, yo creo que va a estar rotísima. Así que chicos, como podéis ver. A terrestres no hace mucho daño. Pero ese cohete sí que hace mucho daño. Y además, pega muy rápido. Podéis ver que tiene cada 0,9. Aunque no haga mucho daño. Pega muy, muy rápido. Así que chicos, vamos a ver los gameplay. Y vamos a ver también la descripción. Que la tenemos aquí. La máquina duende tiene dos brazos. Para que los enfrentamientos cuerpo a cuerpo. Y un cohete enorme. Para hacerle frente a los objetivos lejanos. ¿Quién tuvo la idea de dejar a un bebé al volante? Pues no lo sé. ¿Quién tuvo la idea? Pero esta carta va a estar muy rota. Vamos a ver los gameplay. Este bebé en esta máquina de guerra. Va a ser una auténtica locura. Os va a encantar. Mirad como camina. Pum, pum, pum. Creo que va bastante rápido. Mirad el misil. Como pega. Tú tiras una tropa para defenderte. Y te mete un misil. Tiras otra. Y te mete otro misil. Esto es increíble. Mientras está reventando. Esta carta está rotísima. Pero ¿Quién ha creado esta carta, chicos? Ahora os voy a mostrar una cosita muy interesante. Porque mirad. El punto de mira. Tiene el símbolo del duende hacker. Incluso en ese detalle. Clash Royale. Ha tenido la idea. De poner ahí algo guay. Mirad que guay. Que carta más bien hecha. Que cuidada está. Porque tiene en el punto de mira. Ahí. Digamos. La insignia del duende hacker. Está genial. Vamos a verlo ahora más. También en detalle. Porque mirad. Va a salir el. El baby dragon. Y mirad. Ahí ya lo vamos a ver. Ahí tenemos. El punto de mira. Amarillo y rojo. Y la insignia del duende hacker. Esto es genial, chicos. Me encanta el diseño de esta carta. Y además. Evidentemente. Si está rota. Y es muy divertida de jugar. Pues también. Vamos a seguir viendo unas interacciones. Para que veáis cómo funciona. Mirad aquí. Por ejemplo. Típico contra mega caballero. Con unas arqueritas. Y él se va acercando. Pan, pan, pan. Y va a empezar. Pin, pan, pin, pan. Pin, pan. Y el cohete a las arqueras. Adiós. Bye, bye. Hay que arqueras. ¿Qué hacíais ahí? Pues bien. Os reviento con mi cohete. Y como veis. Es capaz de defender. Con la ayuda de la torre de princesas. Evidentemente. Al mega caballero. Así que chicos. Mirad. Qué carta más divertida de jugar. Yo creo que solamente. Por lo divertida que es. Todo el mundo la va a usar. Estaría rota o no. Mirad aquí también. Contra un mortero. Como tiene mucha vida aguanta. Y le mete el cohete. Y además de meterle el cohete. Cuando le destruye. Pues ya comienza a lanzar cohetes. A la torre de princesas. Y evidentemente. También va a por la torre del rey. Mirad. Porque si está cerca de la torre del rey. Te mete un cohete a la torre del rey. Así que chicos. Lo pega todo. Ese cohete va dirigido a cualquier sitio. Cualquier tropa. Cualquier cosa que vea. Bum. Te lanza el cohete. Ahí lo tenéis. Ahí vamos. Cohete a los esqueletillos. A la lápida. A todo. Madre mía. Qué carta. Qué carta. Qué carta chicos. Decidme en los comentarios. Si os gusta esta carta o no. Vamos a ver una interacción. Muy divertida. Muy buena. Contra el principito. Porque mirad. Él se defiende con la guardiana. Y le dice bye bye al principito. Con dos cohetes. Adiós principito. Con lo cual. Esta carta le hace mucho counter al principito. Es capaz de defenderlo. Da igual que haga la habilidad o no. Vamos a seguir viendo cositas. Por ejemplo. El caballero. Si lo tiráis detrás. Pues evidentemente no detecta la torre. Esto es un tip que os doy aquí. Que si lo defendéis. Como veis. De espaldas. No lanza el cohete. Como habéis visto. No ha lanzado el cohete a la torre. Porque él estaba mirando hacia atrás. Dando al caballero. Con lo cual. Hay que tener eso en cuenta. A la hora de usarlo. Bien. Mirad aquí. Por ejemplo. La choza. Como de un cohete. Casi la revienta chicos. La revienta. Y aquí también. A la pandilla. Mirad. La mete un cohete. Y bye bye. También casi toda la pandilla. Madre mía. Ese cohete hace bastante. Bastante daño. Bastante no. Mucho daño. Aunque él haga poco daño. Por ejemplo. Con los puños. Se defiende mucho con el cohete. Mirad aquí. Como hace. Bye bye. Al cañón de un cohete. Y un puño. Adiós chicos. Adiós. Y el mini P.E.K.K.A. También es capaz de matarlo. Pero él mientras. Te revienta la torre. Este es el problema. El problema es. Que aunque tú te defiendas. Y lo mates fácil. Él te va a estar reventando. Las torres con su cohete. Mirad aquí. Como a las estructuras. Las hace mucho counter. Porque él va caminando. Y aunque pongas la estructura. Muy lejos. Te va a meter. Mínimo. 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 Un cohete. Mirad también aquí. Las unidades aéreas. Contra una horda de esbirros. También la mete el cohete. Y se escapan un poquito. Pero mata a unas cuantas. Y evidentemente. También si lo tiráis mejor. Por ejemplo. Si la horda de esbirros. Está detenida. Matando otra cosa. Os la va a matar completa. Aquí tenemos también. Contra el baby. Ya hemos visto antes. Que le pega. Y le quita la mitad de vida. Mirad eh. Mirad la barra de vida. Del baby dragon. Que tiene la mitad. Y solo le ha dado una vez. Así que chicos. El cohete. Hace muchísimo. Muchísimo daño. Ahora vamos a ver. Otra interacción. Muy divertida. También por ejemplo. Una típica. Contra los. Eh. Los puercos. Mirad. Como mete también ahí. El cohete a los puercos. Y les pega. Boom. Ahí a todos. No tiene pushback. Pero hace mucho daño. Y prácticamente. Lo revienta a todos. Esta interacción. Tenéis que hacerla. Desde lejos. Porque si estáis muy cerca. No lanza el cohete a los puercos. Tenéis que ponerle lejos. Para que lance el cohete. Como veis. Ahí ese pequeño duende. Y dice. Ay. Por favor. No me mates. Y le revienta. Así que chicos. Aquí tenemos. Esta nueva carta. Legendaria. Que creo. Que la tendrán que nerfear. Ya sé. Que vais a decir. Sergio. No ha salido. Ya estáis diciendo. Que la tienen que nerfear. Pero es que lo estáis viendo. Lo veis chicos. Está rotísima. Decidme en los comentarios. Vuestra opinión. Si está rota. O no. Ahora vamos con las imágenes exclusivas. Aquí tenéis la imagen de la carta. Por si la queréis descargar. Y también tenemos. Esta imagen. Ahí. Increíble. De este duende. Barrilete. Con toda esa dinamita. Que ya no sabe. Donde llevar más. Mirad que arte. Que bueno que está. Todos los cartuchos de dinamita. Casi todos encendidos. Hay alguno que no está encendido. Eso es dato curioso. Pero está genial. Incluso lleva uno en la boca. Después tenemos otro. Que es la que aparece en la carta. Ahí lanzándose. Como para reventar una torre. Y ahora vamos con la otra imagen. De la otra carta. La carta legendaria. Y ahí tenemos la imagen. También de la carta. Por si la queréis. Y otra imagen exclusiva. Ahí del bebé. Encima de la máquina. Como podéis ver. Señalando. Diciendo. Voy a ir a reventaros. Esta máquina. Tiene hombreras. Parece una armadura. Como si fuera de los caballeros del Zodíaco. Y además. Tiene ahí la insignia. Del duende hacker. Y la última imagen que tenemos. Es ahí lanzándose. Como si está poniéndose. Como para lanzar el cohete. Y ahí el cohete. Es la gran arma. De esta carta. ¿Os gustan estas imágenes? ¿Sí o no? Y hasta aquí el vídeo. Si me quieres apoyar como creador. Ya sabes. Código Sergio1722. En la tienda de cualquier juego. De Supercell. A vosotros no os cuesta nada. Es gratis. Y a los creadores. Nos ayuda muchísimo. Nada más. Gracias por el apoyo. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!